Buenos días, por aquí os traigo de nuevo otra cosita, como ya hemos visto, el puente de medida para condensadores y resistencia, esto ya os haré una foto, para que el que quiera hacerlo, lo pueda hacer, no obstante os explicaré un poquito, ya tengo las pinzas de cocodrilo, para poder medir, he comprado para el auricular, para poder poner el cablecito de auricular, esto para la parte de enchufar las pinzas de cocodrilo, y también quiero poner otro, lo tengo para allí, para el taller, y debe ser de esta forma, es de estas pequeñitas para enchufar el condensador, bueno, os explico, aquí he puesto el conmutador para cambiar, ya apagando el condensador, y para cambiar para resistencia, eh, eh, tenemos el oscilador, eh, que lo hemos puesto ahí, ya preparado, esto hay que meterlo en una cajita, hacerle una cajita, y hace un cuadrante, preparado, el cuadrante, como veis aquí, en este cuadrante, eh, eh, no va a ser así solamente, eh, haré, eh, cuatro fases de cuadrante, eh, cuatro circunferencias, dijéramos, porque os explico, estas comparaciones, trae aquí esta pequeña formulita, eh, por ejemplo, eh, uno partido por dos, eh, eh, vamos, eh, abarca nada más que esto, eh, entonces, si está por aquí, por la mitad, o más para adelante, o más para abajo, siempre te va a dar, por ejemplo, en este condensador, que lo he experimentado, así provisionalmente, vamos, que no, como no tengo el cuadrante bien, lo he puesto ahí más o menos, este condensador de 879 pico faradio, que lo hice para enseñaros cómo se hacía, pues, aquí debe darme los 879, me da 500, claro, eh, da un abarco, todo lo que marques aquí, más arriba, más abajo, te va a dar 500, entonces, la única forma que hay para, eh, equilibrar, y que te den las medidas exactas, pues, cuando hagamos el otro cuadrante, encima, sí, eh, que tengamos para los cuatro condensadores y las cuatro resistencias, pues haremos, por ejemplo, aquí, eh, podemos hacer la fórmula, y luego los que estén más arriba, los que estén más abajo, es cuestión de poner condensadores, que ya sabemos la capacidad exacta, por comparación, y los marcando, eh, entonces vas marcando, eh, y haciendo el cuadrante con la perfección, eh, y nos haría, pues, podríamos poner todas las capacidades, eh, estas comparaciones no son muy exactas, eh, vamos, esta formulita, sí, tabarca de un punto a otro, pero las que estén, las que te quedes intermedias, o, 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 te queden por aquí, como por ejemplo, 879, como hemos, estamos en una resistencia de un K, que llegaría hasta aquí, pues, nos llega aquí, nos llega aquí, por aquí así, claro, los 800 y pico, nos llega por aquí así, y siempre te da 500, entonces, se puede hacer la comparación, se marca, se pone lo que es, y ya tenemos hecho la cifra más, más recortada, y vamos recortando, vamos recortando, hasta que tengamos toda la, toda hecha bien, eh, esto, el potensímetro, eh, como tenemos aquí, el de comparación, condensador de, de comparación, bueno, el de comparación es este, este es el que, el que queremos saber, eh, el que queremos saber qué cifra es, ¿no?, de capacidad, entonces, aquí en el potensímetro nos da, a un lado, un recorrido de, del oscilador, y aquí nos da el otro, eh, si marcamos para un lado, escucháis el recorrido de un lado, de un condensador, otro, y si lo marcáis para este, también tiene otro recorrido, ¿qué pasa?, que cuando cogemos el condensador, y lo enchufamos, la oscilación que tenemos aquí, el sonido de oscilador, cambia, entonces, en ese cambio, vamos girando, eh, lo tenemos aquí, vamos girando, hasta que se deja de escuchar, el, la mezcla que hemos hecho, eh, pero sigue, eh, funcionando, el otro que tenemos, eh, el otro que tenemos, eh, abarca un K, eh, el K completo, el otro, como es menos, no llega, entonces, se para antes y cambia el sonido, en que está más bajito, ¿no?, entonces, esa es la técnica que hay que usar para hacer las medidas, se calcula con esto, y luego, cuando vamos haciendo comparaciones, eh, y vamos poniendo las marcaciones, pues llegaría que tendrías todo el cuadrante completo en, en los cuatro, y en los cuatro de resistencia, ¿eh?, a base de, de venga, 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 lo vas completando, ¿eh?, un poco de paciencia, se va haciendo, bueno, esto, os voy a hacer un, una foto, ¿eh?, del esquema este, por si queréis hacerlo, ya os digo, esto lo, lo, lo estoy haciendo, porque los, los capacitores que, los capacitores que tengo yo, vamos, eh, los polímetros que traen para medir, eh, la capacidad, pues, mmm, en cuanto a las pilas bajan, eh, ya las, las medidas, eh, mira, yo aquí, eh, le iba a poner medidor, me exige, el aparatito me, me reclama una amplificación, porque la aguja se mueve menos, eh, pero no lo voy a hacer, por ahora, esto se puede hacer también, pero, eh, la forma de hacerlo, para que quede bien ajustado, es como estamos haciendo, ¿eh?, esto lo he hecho con, con un cartón, ¿eh?, un cartón, he puesto la, la, las cacharritas estas de, para irle, ¿eh?, que esto, solo en los chinos mismo lo podéis comprar, ¿eh?, lo que tiene, es una, como una tachuelita, con dos, dos, dos partes, una se tira para un lado, y la otra para otro, en fin, que, esto es muy sencillo, y, y estas que ponemos aquí, por ejemplo, en la parte, poniendo, resistencia y, condensadores, la parte esta, ¿eh?, la hemos puesto, por, con las chapitas, ¿eh?, de un punto, a otro, ¿eh?, de, hemos puesto, uno ahí, y otro ahí, se ha soldado aquí, y luego este, he puesto una chapa, ¿eh?, de punta a punta, en fin, que es, es muy sencillo de, de, de hacer, ya, cuando tenga más, más eso haré, que lo veáis, y que, a ver si puedo hacerlo, para que escucheis un poquito, pero, eh, esto es muy sencillo, ¿eh?, eh, pero, en que es antiguo, ¿eh?, podemos sacarle un rendimiento bastante bueno, y que no nos pase, como, los polímetros estos, que, que, en cuanto baja la, se dé, la, la aguja, amo la aguja, digo, el medidor de, 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 de los digitales, que, eh, empieza a moverse para arriba, para abajo, y, entonces, no te da una medida exacta, entonces, veo, una seguridad aquí, porque una vez que lo tienes, en el cuadrante, ya, eh, preparado, ¿eh?, en que te baje la pila, siempre el sonido, ¿eh?, ahora, el, más o menos, más bajo, pero, el recorrido, lo, lo, te lo hace, ¿eh?, y la, lo que tengamos, marcado, con, la capacidad, eso va a estar ahí, no obstante, habrá que observar, y habrá que experimentar, pero, vamos, en, una cosa, fácil, antigua, pero, con resultado, ¿eh?, esto, veo yo, que, que tiene, que, vamos, eh, aquí pone, por ejemplo, que de 10 pico, a un microfaradio, ¿eh?, que, más o menos, 100, 100, 100, 100k, como tenemos aquí, ¿eh?, esto en pico, eh?, 100k, desde 100, eh, microfaradio, ¿eh?, a 1k, 10k, y 100k, en fin, que, 100k, fíjate, todos los condensadores, que, digo, que, que entran, ¿no?, todas las capacidades que entran, todo eso se puede, y esto que, pone, de, 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 de 10, yo he experimentado con 7, y va bien, en fin, que, puede bajar, yo creo que puede bajar, pero bastante, ¿eh?, se puede hacer, medida de condensadores, no solamente de 10, como pone aquí, de 10 pico, sino, yo creo que, nos llegaría, a tope, ¿eh?, abajo, pero, no obstante, ya, cuando lo tengamos montado, pues, ya, eh, mmm, veremos el éxito que haya tenido esto, ¿eh?, yo, lo tenía hecho, pero, no con la perfección que quiero hacerlo ahora, bueno, pues, os dejo el, 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 lo último de, del, del, del vídeo, os dejo, eh, el esquema, ¿eh?, para que, si lo queréis hacer, en que ya os enseñaré, cuando lo tenga terminado, espero que os guste este vídeo, ¿eh?, y ya os, os iré contentando, a los que, mmm, me habéis, eh, dicho alguna cosita, y, espero que os guste el vídeo, hasta otro día. Gracias. Gracias.